¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien con la bendición de Dios. Antes de empezar nuestro tema, nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilúmíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer, concédeme, conocer lo que quieres de mí y aceptar con paz lo que me suceda. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy les vamos a platicar de un santo en especial. Pero antes de empezar, quisiera preguntarles a ustedes, que si tienen a su mamita, o a su papito, o abuelita, o a alguien cerca de ustedes les pregunten si ellos conocen a algún santo. Y si sí lo conocen, que les platiquen quién es, qué hizo y por qué se hizo santo. En su página de su libro, 126, hay una imagen que es el santo José Sánchez del Río. Se las vamos a poner en la parte de aquí para que lo vean. Y les voy a platicar un poquito de su historia. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913. Él era un niño así como tú, como tu hermano, como tus amigos, como tus primos. Era un niño que tenía 12 años. Él vivía en Michoacán, Saguayo, Michoacán. Él era un niño que le gustaba jugar, le gustaba jugar canicas, que iba a la escuela, que le gustaba estudiar, que tenía amigos. Pero en ese entonces, había una, en su estado donde él vivía, había una guerra cristera. Esa guerra era donde ellos defendían su fe, la fe que tenían en Cristo y en la Virgen María. Y que obviamente el gobierno no estaba de acuerdo por esa situación. Entonces, ellos eran muy castigados por creer en Cristo. Entonces, él siempre que salía, él tenía 12 años y su mamá no estaba muy de acuerdo que fuera a, pues a gritar que Cristo era Rey y que Cristo vivía. Entonces, su mamá se lo prohibió. Pero a pesar de eso, él vio cómo poder, él expresar la fe que él tenía. Entonces, él se las arregló como pudo y entonces él salía todos los días a las calles a decir, ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen María de Guadalupe! Entonces, pues, ¿qué creen? Que este José, pues, fue apresado por, en ese entonces, por ese gobierno. Y entonces lo torturaron, le cortaron los pies, la planta de los pies se las cortaron con su cuchillo. Y entonces lo hicieron caminar por las piedras para que él se lastimara más. A ver si acaso eso les funcionaba para que él dejara de tener esa fe. Pero sin embargo, José, él siguió gritando, ¡Yo creo en Cristo! ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen María de Guadalupe! Lo acompañaron hasta un cementerio. Entonces, él seguía con su fe viva y aunque le dolía, ese dolor era muy fuerte para él. Imagínense, si cuando nosotros nos cortamos o nos quitamos un padrastro o con una hoja nos arde horrible, imagínense el dolor tan grande que sentía José. Pero aún así su fe seguía viva. Llegaron al cementerio y entonces lo empezaron a apedrear y lo empezaron a apedrear, perdón, y a apuñalarlo. Pero él seguía gritando, ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen Santísima de Guadalupe! Entonces todos estaban sorprendidos. Su mamá obviamente estaba ahí a un lado de él, sufriendo, pero en silencio, rezando por él para que Dios tuviera piedad y misericordia de él y también de la gente que lo estaba haciendo. Sin embargo, sus últimas palabras fueron esas, ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen María de Guadalupe! Entonces, por eso se la considera un mártir, porque sufrió, sin embargo, nunca cedió a las complacencias de los demás. Y eso es el día de hoy lo que te quiere decir el Señor. Primero, que no tengas miedo, que no tengas pena. A lo mejor a veces por la edad que ustedes tienen, porque ya son jovencitos, ya son adolescentes, es que ya me da pena, es que si les digo que creo en Dios, ¿qué van a decir de mí? No, ustedes no tengan pena y no tengan miedo, porque Cristo vive. Y entonces, es algo para alegrarse, para tener amor, para sonreír y para decir con su fe muy bien puesta que Cristo vive y que la Virgen María de Guadalupe también nos cuida. Entonces, todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Pues hay que hacer mucho trabajo por medio de la oración, de nuestras buenas acciones, de amar al prójimo, de siempre estar fiel con nuestra fe. Entonces, el día de hoy los invito a eso, a que hagamos reflexión, a que veamos si nosotros podemos llegar a ser santos, ¿por qué no? Entonces, les tengo el reto del día de hoy, que busquen, según sus nombres, si ustedes tienen un santo y si no, ¿qué se imaginan que pueden ser santos ustedes? ¿Sale? Cuando lo tengan, se lo mandan a su catequista y lo reflexionan entre todos si es posible. ¿Sale? Cuídense mucho, mis amores. Bye.